¿Qué es el Instituto de Investigación de la UOC? Soy Arnaud Monterde, investigador del IM3, un instituto de investigación de la UOC y trabajo haciendo investigación sobre la relación entre tecnología, participación ciudadana en movimientos y en la sesión de hoy lo que vamos a trabajar básicamente es explicar nuevos proyectos que estamos desarrollando que es el de SIDIM, una plataforma de participación o plataforma digital de participación pensada para articular procesos democráticos un proyecto impulsado desde el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la universidad y otras organizaciones, instituciones que tiene como objetivo abrir procesos democráticos, articular la participación de manera presencial y digital hacerlo de manera abierta, hacerlo de manera colaborativa, la plataforma está desarrollada en código abierto y nace de la hipótesis de que existe la posibilidad desde lo público pero también desde lo común, desde lo ciudadano desde lo comunitario, abrir espacios de participación, infraestructuras digitales de participación que den autonomía a la participación política frente a una era donde las redes sociales, generalmente corporativas están copando un gran espacio de la participación y eso genera en términos democráticos muchas desigualdades y también muchas inseguridades y consideramos que desde la administración pública se pueden impulsar otro tipo de políticas tecnológicas y también tecnopolíticas porque al final toda la tecnología es política y el modo en que se desarrolla van a determinar también la forma en cómo estas van a ser desplegadas entonces el de SIDIM es un proyecto que se está extendiendo a muchas ciudades más allá de Barcelona no solo en Cataluña, en España, sino en otras ciudades y regiones del mundo y también se está empezando a utilizar en organizaciones construyendo lo que estamos diciendo una nueva generación de redes políticas Gracias.